¡Un momento! ¡Juan, teléfono! ¡Ve! Ya colgaron. ¿Quién era? Juan. ¿Teléfono? No. ¡Viper! ¡Claro! Así nomás les digo, tírame un bipazo. Con Viper, solo marcan un número local, dan la clave y el mensaje a la operadora, y en menos de 30 segundos lo recibe claro y completo. Reciba un número ilimitado de mensajes a un bajo costo. ¡Solicítelo ya! Con Viper, tírame un bipazo.